¡Atención, atención, atención! ¡Comienza la jaula justiciera! ¡Hoy destapamos las ollas! ¡La hoja errores en el vestuario de más 13 famosos! ¡Mirálo, Fabián, qué barrigón! ¡La gran final de la Champion de la Moda! ¡Elegante como pocas veces! ¿Quién será la ganadora de la Champion de la Moda? ¡Carina Zampini o Larita Fernández! ¿Quién será? ¡Cabeza a cabeza estuvo la cosa! ¡La Bomba estrenó Diseñador y Vestuario! ¡Mejoró! ¡Oh! ¡Todo eso! Sobre este cuerpo desexuoso... Y se vieron a partir de ahora... Mirá cómo estaba, ¿eh? Todo congelado. Todo congeladito. Quedate en la jaula que hoy explota, por supuesto. ¡Vuelan las ollas! ¡Vuelan las tapas! ¡Vuelan las arreglenes! Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la jaula de la moda. Hoy tenemos una jaula... Hoy tenemos una jaula con cacerolazos. Están caceroleando por primera vez en años. Están caceroleando, mis queridos compañeros. ¿Por qué? Porque ayer arrancó el Masterchef Famosos. La verdad, qué desenografía. Qué producción. Qué producción. La verdad, desde acá... Muy bien. La verdad, hacer un programa como eso, de esas características, en un año como este, la verdad, es sanamente envidiable. Los odiamos. La verdad, los detestamos. No pueden ser que hagan ese programa. Vamos a analizar, porque en esa escenografía, en esa iluminación, con esa producción, hubo algunas cosas que se escaparon. No podés ir vestido así nomás. Es Masterchef Celebri. Papá, tú vas a ir con una remera transpirada. No, 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 mínimo, 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 a la altura de las circunstancias. Y había una situación bastante particular, que era que los chicos estaban como para un asado, y ellas estaban para una fiesta, ¿no? Como si fueran invitadas a la cena, y no a cocinar. Bueno, vamos a ver algunas cosas y vamos a destapar la olla de Masterchef. Para eso cuento con la ayuda de mis queridos amigos, Superpoderosos. ¡Actívense! Se cachan, ¿eh? Esperá, se van a cachar, esperá. No, un papel desolador. Mirá, ¿desolador qué, querido? Yo tengo la camiseta de Artear puesta. ¿Qué desolador ni desolador? ¿Qué dice acá? Artear. Ahí lo tenés tatuado. Artear, obvio, la camiseta de Artear tengo yo. Estaba bien producida, que reconoce cuando el programa está bien hecho. Yo me quedé con él cantando. Está que pela todo esto. Está que pela todo. Está que pela, está que pela. ¿Hay muchas cosas adentro de las ollas? Muchas. ¿Hay ollas para destapar? Hay ollas para destapar. Y hay tufo. Ay, le tuve que poner... Qué fea la palabra tufo. Hay tufo, hay tufo. Le tuve que poner una papa. ¡Olor! Dios mío. Porque cuando te pasás de sal o algo, le pones una papa cruda. Ah, no sabía. ¿En serio a dónde? Ah, es verdad. Todo tengo que usar. Yo sabía lo de las cebollas de heladera, pero no lo de la papa. Pero vos, si vos la bolsa y el horno lo tenés para guardar cosas. Pero Leo... Leo... Summer... ¡Ay, bolso nuevo! ¡Ay, qué bolso! ¡Colección primavera de verano! ¡Colección Summer, nuevos accesorios, la nueva colección verano! ¡Lindos colores para la playa! Muy linda, divina, divina, divina. Gracias, mi amor. Me gusta mucho. Ah, es justo que se me haría loco a prorba. Sí, es verdad. Si no, se lo robábamos. No, se puede. Yo se lo robo y le bordo una H antes. Hay olor a quemado. Hay olor a quemado. En minutos nada más... Espera, espera. ¿Vos dejate algo en el horno? No, pero en minutos nada más vamos a develar... Primero a ver si saluda el vecino. ¡Para! En minutos nada más vamos a develar la final de la Champions de la Moda. La final finalizada. ¿Ya hay ganadora? Y Laurita Farrandez, a las 2 de la tarde... ¿Hubo ganadora? Cerramos el grifo. ¿Vos viste el sobre? ¿Sabés quién ganó? ¡Decime! ¡Decido! Yo sé quién ganó, pero no lo voy a decir todavía. ¿Qué le pasa, Fabián? ¿Con qué empieza? ¿Con K o con Lau? No veía si el olor a quemado venía de afuera, porque la garza cae... Yo hago rabioles... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenemos en la... Vamos a empezar a ver algunas situaciones que pasaron ayer, ¿no? Estaba todo bajo contra. Como que trae una escenografía maravillosa, bien iluminada, bien producido, bien editado. Pero había un tema con el vestuario. Igual. Igual. Algo se escapó. Claro. ¿Las chicas fueron a la sesión de fotos y con esa ropa hicieron el programa? Y por ahí. Yo puedo averiguarlo eso. ¿Vos decís que se sacaron fotos y de ahí de lo desmachado se fueron para el estudio? Muy arriba. Y probablemente... A Belu Lucius. Lucius, que Lucius, un maquillaje un poco discutible. ¿Qué Lucio, Belu Lucius? No, Lucius estaba... Lucius, un maquillaje raro. ¿Qué Lucio? ¿Ah, sí? ¿Qué Lucio? Lucius raro. A ver, Chu. Un maquillaje raro. Sí. Mostrame, Uch. Ah. Estaba de fiesta. De cóctel. ¿A dónde iban? En alfombra ropa. Pero, perdón, pregunto de ignorante. Es una participante, ¿no? Es una participante, claro. Es una influencer, pero de las buenas. ¿Qué es ese? Pero no sabía si participaba. Con esta pilcha. Porque probablemente... Cochinaron con esa ropa. Mirá, va. Probablemente había una gala. Next filmación. Puede ser un after party. Claro, obviamente. Pero, ¿y a ellos no los invitaron? Ay, eso necesito... Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí, amortillaron el vestidito y lo pusieron en el primer capítulo. Sí, a mí me parece bien. En realidad, yo digo, yo es que puedo decir si yo en la cocina de mi casa estoy con brillo. Claro. Yo la justifico. Para mí está bien. No, pero es un reality de cocina. Era para empezar así, fa. Pero está linda. Yo creo que acá hay un problema entre las expectativas y la realidad como cuando uno cocina. Sí. Cuando uno cocina, pone su tableta, pone su teléfono, pone un tutorial, sigue a alguien en Instagram que te gusta, que seguramente a ella la siguen cientos de miles. Millones. Pero cuando llega el momento, a mí me parece que las chicas, en particular las chicas, porque las chicas todas estaban espléndidamente mal citadas. Para mí las ganas que tenemos de empezar a salir de una fiesta de alfombra roja hizo que todas... Mirá esta, la puse en esta olla. Es muy pesado. ¿Vas a destapar una? Voy a destapar la primera olla. Y esto dedicada a mi amiga Sofía Pachano. Ayer ya nos vamos a ocupar porque siguen haciendo ruido y molestando y creo que están quemando neumáticos la gente que trabajaba con Mommy Yardino en la puerta. Pero hoy me voy a meter con otra amiga. Y tiene que ver con la encantadora Sofía Pachano. ¿Qué pasó con Sofía Pachano? A ella también. Un muy rico postre. Ella es una gran cocinera. Ella es excelente. Y en todas sus historias de viaje. Yo vi los carteles en la calle y viste que no aparece ella. Es lo que dice Fabián. Ella cuando viaja, aprende, estudia de qué se trata la comida y cocina a sus amigos después. Tiene fondo de armario de lujo. ¿Descapamos la olla a Sofía Pachano? A ver. Haceme efecto calazador. Ya lo que sé. El primer hervor y ya te da brillo y lentejuela. Ese plato, ese plato pedía alfombra roja. Ese plato pedía, por favor, flashed. Porque mirá lo que era. Ella estaba... Estaba en una fiesta en serio. Fabulosa. Me encanta. Era como un zoom. Yo tenía mi tía Susana en el tigre que se viste así. Así te haga dos empanadas. Hay mucha gente que se viste para cocinar. Que se arregla para cocinar. Pero no es cómodo, no es práctico estar así vestido. Bueno, ¿por qué no? Las mangas son amplias. Pero con el delantado encima no te manchás. Peinada, maquillada, impecable. ¿Pero vos te vestís de noche, de fiesta, para cocinar? La verdad, la verdad, la verdadera. Generalizando un poco. No, por ahí, ese día tenía una estación. Justo a nosotros no busques. No, no busques. Buscá detrás de cámara. Porque a nosotros... No, detrás de cámara me está diciendo ni loco. Yo he hecho brochet couture. Brochet couture. Que te diga para la mina flores en mi casa. Y arreglado divino. Y se cambió. Y un día, ¿se acuerdan? Hace miles de años, la única... Fuimos todos a comer aquella vez, aquel asado. Que fuimos y él se cambió después. Antes de servir. Con el olor a carne ni loco. No. Bueno, pero más allá de eso. Es un reality de cocina. ¿Es el vestuario para un reality de cocina? No. No. En realidad no. Pero bueno, vende glamour por ahí. Pero la pregunta es, ¿es para eso? No. No, no es para eso. No es para cocinar. Yo puedo tener un cosano colgado y no me lo pondría para el primer programa. No, no. ¿Villos es para cocinar? No, no, no. Por otro lado. ¿Esa tela es combustible? Y después de... ¿Es el país de acrílico que se prende fuego? No, lo más difícil es para... No. Yo creo que casi todos los países se prenden fuego. Para la vestuarista después mandar a limpiar eso. Ya vamos a ver lo que pasa con los hombres también. Porque fueron a dos reuniones distintas. Estaban mal citados. Estaban mal citados. Estaban citados unos para la tarde y otros para la tarde. Que estaba estupenda, estaba estupenda. ¿Que esa ropa era para el primer programa? No. No. O era para presentarte en el primer programa y después te ponías una primera, una camisola y salías a cocinar. Obvio. Tenemos algo ya más para descartar. Que la destape. Sin embargo, en el mismo momento y bajo el mismo vapor y mientras se hacía, estaba humeante la remolacha a pasitos nada más. A dos hornallas de distancia, porque es la distancia que hay que tener. ¿A cuánto? A dos hornallas. Dos metros de hornalla. Son dos metros de hornalla a distancia. Sí. Estaban ellos. Que les dio lo mismo. Se gastaron fortuna en afiches. Está todo empapelado palermo. Yo por donde camine la veo a Sofía Pachano. La veo a todas espléndidas y divinas. Y está la imagen de ellos. Estaban con esa remerita de asador. Crotos. Esa que te recibe. ¿Entendés? Y acá estaban ellas. De dudoso. No te quemes. No te quemes. Vas a quemar los dedos. No, no, no. Lo que le hizo es una cuchara de madera. Para recibir gente en su casa. No te quemes. Podemos ver a los caballeros. Porque recién la vimos a Sofía Pachano, que estaba prácticamente... Bueno, Fede estaba muy fedeval. Sí, muy elch. Muy elch. Al entrar, ahí sacó. Saco para cocinar. Pero ahí ya aparecía la mamá. Sí, es verdad, la vincha. Ahí ya se fue. La vincha. Carita despejada. Quería tener carita despejada para no se le llene el pelo de olor. Sí. Bueno, pero ahí... Más cocina como estaba. Dentro de todo. Dentro de todo estaba para cocinar. No era la expectativa. O sea, con toda esa producción que había. La única chance y posibilidad de ponerse una camisa era noche. Una camisa era... Porque después... Qué incómodo, ¿no? A mí me resulta incómodo. Acá lo tenemos al polaco también con su remera. Negra, bien. ¿Cómo llegó el polaco a la situación? ¿Cómo cuidan los caballeros su pelito, verdad? Sí, sí. Es que en realidad... Las chicas no lo cuidaron tanto. No, y se debe cocinar con el pelo recogido. Sí, obvio. El pelo nunca suelta. No es tanto cuidar el pelo, sino es más cuidar la comida. No se animaron a la cofia, me parece. No, la cofia es lo menos televisivo que hay. Mirá. Y acá está... Al mono lo hicieron descartar absolutamente todo. Bueno, sí, le dieron un despojador para que te saque todas sus alajitas. Dejará una por una. Salvo los colgantes que tenían el cuello. Sí. Que le dijeron... Bueno, esta vez... Los colgantes no. ...te lo dejamos. Está bien. ¿Será que no querían perder la esencia de cada personaje? Sí, sí. Y por ahí. Si saben cómo me pongo para que me llaman. Bueno, y acá está. Esto es lo picante. Acá está toda la billutería que el señor se sacó anoche. ¿Esa se prende fuego, fa? Pero es parte de su serie. Esta es toda la billutería que él tenía anoche. Que además se lo sacamos por dos motivos. ¿Se hirvieron también? Primero... ¿Esas son del mono? Son del mono. ¿Qué estilo femenino que tiene el mono? No, no, tomó brillo por el vapor. Me lo imaginaba un poco más power. No, no, a la cocina le dio el brillo. Tomó brillo por el vapor. Muy equisté. No me lo imaginaba. Si con una gaseosa cola vos podés aflojar tornillos, con un vapor de papa, está lo que podés hacer. Y bueno, y esto además a él le da peso. Por eso te debe pesar. Bueno, lleva... Tiene una historia. Cuando uno se quita a veces el reloj a la noche, ya te sentís aliviado. Imaginate cuando se saca todo eso. Bueno, él se lo sacó una sola vez con toda una anécdota, que se lo sacó una sola vez en la vida. Sí. Y esta era la segunda vez que se lo sacaba. Bueno, tiene un porqué. Palores afectivos. Palores afectivos. Y demás. Sí. Le criticaron un poco la terminación de las papas. Era como que la papa era demasiado... Muy ruta, muy común. No, ni siquiera hubiera sido más rústico. Mejor todavía. No hubieran mancado. Pero era como diciendo, vamos a cortarlo así cuadradito, cuadradito. Le faltaba delicatés. Vamos, manqui, vamos, vamos que te bancamos. Y esperaban una papa brava y al final fue una papita de mt. Ay, papa brava. Papa brava. Papa brava. Es el reality más palermitano de la historia. No tengo este sobrepeso de casualidad. No. ¿Todo esto? Era porque te cocinaste en tu casa en cuarentena. Bueno, pero hubo gente que sí se destacó. Hubo gente que se destacó, a pesar de todo. Sí, por supuesto. No estamos hablando de la cocina. ¿De dónde? En el look. No, en el look. En la cocina pocos se destacaron. Ellos. Vamos a ver quién es esta. Ellos. Primero, vamos a verla a Claudia. Bien. Claudia estaba bien, ¿no? Estaba elegante, pero estaba acorde. Ya verla a Claudia en un reality ya es un chapo 10. Es un lujo absoluto verla a Claudia ahí. Aparte, pero lija. Peñito recogido. Lo que me gusta es que ahí hay objetos y complementos de lujo. En ella sí, obvio. Pero pasan totalmente desapercibidos. Entonces, no, es lo que le cuelga. Claro. Entonces, esos aritos, esos joyares, están ahí. Al que quiere ver apenas un adornito no pasa nada. Y al que sabe de qué se trata, ahí vos ves. Es carísima, me encanta. Ves un pelo recogido. Pero no es una remera, no es una camiseta y tampoco es un vestido de gala. Y es lo más parecido. Y acá ya te tiramos una idea. Casi así la podés ver a cualquiera de nuestras mamás en menos de dos domingos que es el día de la madre. Claro. Sería cualquier opción de que está correcta. Menos la cuchara, regalale la blusa, regalale el pantalón, regalale un voucher de belleza. El largo de pelo, el color del pelo y hasta el recogido que tenía que era práctico para cocinar. Bien, Claudia. Cuando se le da el pelo a la cara. Muy bien, Claudia. Destacada, destacada Claudia entonces. Destacadísima Claudia. Por unanimidad. Sí. Lejos. Por unanimidad. Este no pegó una en el plato. Hasta metió la zanahoria sin pelar. ¿En serio? Pero qué bien que se lo ve, ¿eh? Bueno, pero es un reality de cocina. La zanahoria sin pelar porque le pareció simpática. Tal vez la pantera... No sé que tiene los nutrientes, conserva como la papa o la batata. Dicen que muchas cosas con la cáscara es mejor. Sí, bueno, la papa sí, pero hay que escucharla. Yo creo que en el próximo capítulo... A mí la agársame con todo. Lo que comes con cáscara a veces te nutre más. Sí, obvio. Yo creo que en el próximo capítulo la pantera la pela. Tragátela con cáscara, me dijo una vez. ¿Hacen un programa para mí ustedes? Sí. Eso es todo libre. Vamos a verlo a Ignacio. ¿Cómo? ¿Eda? Sí. Muy bien. Eso es un body. Muy bien. Está bien la camisa, ¿les gusta? A mí... Mirá como tiembla, Damián, me gustó. La camisa me encanta. Y así llegó. Me gustó un poco de estampa. Llegó con una campera de cuero. ¡Ay! Se la quitó. Que te guiña el ojo. Y tiene un trabajo corporal y en su carita agradable. Canchero, ¿eh? Lo que le debe haber costado él cubrir su cuerpo porque él disfruta mucho de estar desnudo. ¿Ah, sí? Lo ha dicho. Bueno, hablamos. ¿Tiene una buena campera? Sí. ¿Tiene una buena camisa con búlgaros? Sí. La campera se la sacó automáticamente. Vos no podés cocinar con una campera y arriba ponerte un delantal. Pero tiene dos tendencias. Una cosa como de llegar. Sí. Me encanta. De llegar. Pantera, me encanta. ¿Pantera? ¿Por qué le decís pantera? Parece que sí. Porque el personaje que él hacía, el tumbero, era... ¿El tumbero era? Es... Es muy marginal, perdón. Era una pantera, ouch. Es una pantera. Uno que se destacó tanto en lo que hizo en su plato como en su look. Y a mí no me sorprende. Creo que es un serio candidato a quedarse con el premio. Es mi querido Boy Olmi. Sí. Boy Olmi no hizo un plato de comida, sino que hizo una pintura en un plato. Muy. Y el look. ¿Estaba bien vestido? Y Boy es cosmopolita. Boy es un hombre de mundo. Viajado. Viajado. Mira, me encanta. Atemporal. Hacer el homenaje a Kenzo con la muerte de Kenzo asiático. Hasta te diría que tiene ese look de Francis, esa cosa de chef, ¿no? Sí, a Francis Malman. A Francis Malman, por supuesto. Y esa cosa descontracté, ¿no? Muy bien, el cuello levantadito, el pelo canoso. Bien, me gustó. No está vestido de chef, pero tiene una onda acharquita. Pero lo veo, lo veo... Hay algo en su impronta, ¿no? Que siempre él puede dar maestro, director de orquesta, chef de cuisine. Sí. ¿No? Te digo que lo veo en Villa Langostura cocinando un buen pez. Al aire libre. Al aire libre. Una trucha. No, de la preparación del plato no saben lo que era. Sí, buenísimo. Después le dijeron que le faltaba un poquito de condimento, pero la presentación era... Había que molestarlo un poquito. Era una obra. Era una obra de arte. Cómo había distribuido los elementos, cómo los había combinado. Estaba lindo. Mi candidato es Boyol. Sí. No sé cómo vengan los otros. Ojo, ojo, ojo con Calabro, ¿eh? Ah, sí. Preparate. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿cuántos participantes son? 40. 16. Son 16. Ayer participaron los primeros ocho, hoy participaron los otros ocho. Y si a esta semana le dan salida a uno. Vamos a ver al jurado. A ver. Esto viene con audio. Espléndidos ellos. Estaban espléndidos. Estaban divinos. A ver. Don Arco de Santi. Adelante, vamos. Damián Betular. Y este aplauso, vamos. Buenas noches. Germán Martínez. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Hoy me había olvidado, hoy va a estar Vicky. Hoy aparece. Qué buen look, ¿eh? Wow. Qué juradaso, ¿no? Juradaso. Sí, cuidados. Emprolijos, olores ricos. Olores ricos. Sí, ahí es un duelo de quién usa más marcas. ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor? Damián Betular y Germán. Es un duelo de quién tiene la suela más nueva. Tres estilos diferentes, pero a su vez tres estilos que decís, cada uno de esos los tendría. Me quedo con Damián Betular. Porque Donato es un hombre clásico, elegante, me parece. Pero Damián Betular es el que rockeó un poquitito. Siendo él también muy clásico, es el pastelero más importante del Palacio Hugo. Me gusta el cambio de look que hizo con respecto al programa de Pauguita Chávez. Muy bien. Estaban hartos de estar con esos cuellos baby. No, no, no. Tanta crema pastelera. ¿Y Germán? Para mí es el más canchero de todos. Germán lo quiero tener en casa. ¿Para qué? ¿Para que te cocine? Para que me cocine todos los días. Está ubicadísimo. ¿Te ubicadísimo? Sí, me parece que para mí es el más canchero. El otro, la camisa bordó, me da muy oscura para la tele. Pero bueno. Ya vamos a hablar del look de... Estaban lindos los tres. Estaban lindos los tres. ¿Lo tenemos para después? Lo tenemos para después. No se apresuren por ahora. Estamos hablando de color. Color en la cocina, color en la ropa, color en el cabello, por supuesto. Enamorate de estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos tonos de la colección Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Silkei Mundial que tiene la anolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país y también lo podés conseguir en Paraguay, en Chile, en Bolivia y en Uruguay. Key Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. ¡Me explota, explota, me expló! Llegó la bomba de cantando y llegó con vestuarista propio. ¡Ah, la dejó a lana! Esto es una tocadita a lana. ¡Más que una tocadita! Para que veas, lana, para que veas que no te necesito. Hoy es el día donde vamos a tener más cerca Marte, esta noche. Los planetas se están acercando a nosotros y cuidado porque está todo muy ápero. Ayer nos peleamos con una. Es verdad. Hoy vamos a ver qué pasa. Me involucraron a mí una pelea. Sí, estamos metidos también. Mira, cuando salpica, la gente desesperada, cuando salpica... Y cuando el tuco hierve, salpica para todos lados. Vamos a ver a la bomba que si explota, salpica para todos lados. La bomba estaba a punto de estallar. Lo que son los tres. ¡Wow! El primer trío de la noche. Gran trío. Bienvenido, chicos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, bomba, querida. Hola, mi amor. ¿Me vine así nomás? Me vine así nomás. Estás tranquilita. Hoy estoy... ¿Hoy sí? Bella, 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 bella. No, no, era linda, linda. Era como bella. Amplita, linda, linda, linda. Hoy estoy bella. Mirá la ropa que traje hoy. Siempre estás divina, bomba. Gracias. Me encanta. Me encanta el peinado también. Sí, está bueno, ¿viste? Está todo lindo la ropa que me la hizo Gerardo Casas. Trabajó con mucho amor sobre este cuerpo despectuoso. Y se vienen a partir de ahora esos looks, ¿no? Sí, esos looks, todo con Gerardito. ¿Y los diseñás vos también? Y ahí me preguntan, yo les digo, acá sí, allá no. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Esto, esto es tremendo. Esto, mirá, Moria. Bueno, sabés que sos Jessica Rabbit. La ropa nuestra, Rodri se encargó, nuestro gran invitado. Perdón, quiero hacer... Mirá. Mirá las fachas. Los zapatos, chicos. Los zapatos de Rodri. Fíjate vos cómo combinan. Hay un detalle. A mí me quedaron... Teníamos el mismo para Tiago, pero fue un poquitín grande. Fue un poquitín grande y se me salía y... Algodón, hay que poner algodón en la punta. Está muy elegante vestida. ¿Viste Gerardo Casas? Mirá. Está ahí. Está ahí. Quiere desfilar, ella quiere desfilar. Viste que si tengo curvas, mirá. Me parece que la ropa también le agrega un condimento muy importante que la hacía sentir insegura. A Gladys se encontró. Hoy bajó divina, los chicos divinos, todo divino. Estoy impresionado con el pantalón ciclista de Tiago. Sí, porque ya no es corto. No, yo lo estoy invitando al hijo de la señora Bomba. Mirá. Yo tenía unos para salir de andar en bicicleta y me parecían demasiado adentro. Al punto de la castración de ajustados. No, tremendo. Un poco de miedo me da. Por ahí asfino de una manera. Casi una vasectomía. Casi. Por ahí. Claro, casi. Eso, que llegas a agachar de golpes. No, no. Bueno, por ahí es elástico. Sí. Bueno, igual que el bulto no nos distraiga de lo importante. No, por supuesto. Que es la señora Bomba. Bueno, ahí tenemos... Porque mirá lo que es. Ganó la Bomba con el cambio de vestuarista, de vestuario. Quiero decir, voy a hablar a la señora Bomba. Hablí a la Bomba, por favor. Señora Bomba, y en consecuencia, que por favor, Lana presta atención. Parece que todo el odio, la maldad, la energía, esa cosa perversa en la personalidad de la señora Lana no pudo... Lana Ferrando, con nombre y apellido, por favor. Lana Ferrando no pudo contra la Bomba. Porque la Bomba, con géneros tucumanos, con géneros nacionales, con un diseñador nacional, logró que esa figura hasta se le quebrara y se le hiciera pocito en la cintura y sale toda esa cola maravillosa. O sea, lo que pedía el cuerpo de la Bomba era un diseñador. Y parece que se resolvió todo. Era así. El cuerpo de la Bomba pedía y no la sabían interpretar. Sí. ¿Y ahí a veces te pasa? Un cuerpo te pide cosas y vos no lo probás. A mí me ha pasado muchas veces que mi cuerpo ha pedido cosas y del otro lado no la interpretaron bien. No la han interpretado, ¿no? Yo creo que el problema... Y a veces toma un tiempo conocerse con el otro cuerpo. O a veces a primera vista esto. Y acá parece que fue a primera vista. Yo creo que el problema de la Bomba es que ella quería tener el diseñador propio. Me parece que pasa por ahí. Pero a decir verdad... Y está mal. Y está mal. No. Ustedes ven un upgrade. No. Pero a decir verdad, el vestido negro la súper estilizaba. El corte era perfecto. A mí personalmente, a mí, de hacer una crítica, el bordado así me daba tipo bandera. ¿Viste las princesas que son... Miss Universe. Es la banda. Miss Tucumán, querido. La banda esa me parece que no hacía falta. Pero ¿acaso no es la reina de Tucumán? Bueno, también, también, lo que siento... No quiero... No quiero meter... Y ojalá Tucumán la reciba como merece. Con un carro... Con un camión... ¿Cómo se llama? Hidrante. 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 Y el vestido le quedaba bien. La verdad que la entrada de la cola, el entalle, la sombrera... Salvo ese detalle que parece, viste, como la guirnalda que adorna... Y hay como una inspiración en un broche cosano también, ¿no? Sí, bueno. El puntaje es un nuevo. Un nuevo. Y vaya, baja. No empecemos porque es largo, largo, ¿eh? Y con otro zapato estaría súper bien. Quiero aportar algo antes de Claudio haga la devolución. Sí. Que yo lo que veo desde mi casa, lo sentí anoche, lo que pasa es que Claudio presentó su desfile ayer y entonces no quería, tipo, arruinarle la noche. Pero sí, claramente, ha mirado este chico las vidrieras de cosano y hay un broche, hay un broche, hay un estilo que no se logró ser cosano, porque a la señora Bomba le quedó estupendo la aportación del estilo, pero sí hay un plagio. ¿Hay un plagio? Perdón, Claudio, perdón. Hay una inspiración, no lo puedo decir. Vos sentís, vos sentís parte de tu obra representada. Hablá, hablá, hablá. Es como tu voz fiel en la... Yo vos sabés que cuando apareció la bomba dije, guau, está de cosano. Y Lino le prestó un vestido. Claro, dije, Lino, pero ¿cuál es una cosa? Lino es muy de bombito. Lino quiere conocer al bombito. No, no, yo sentí que Lino, a escondidas, mientras hacían el desfile, le dijo, bombito, tomá que te la doy. No, si no tenemos problema con lana, no tengamos problema con lino. Mi amor, busquemos cualquiera. No, yo a lana la apoyo, ¿eh? Pero hablá de esto, querido. Pero hablá de esto, querido. Ah, bueno, no, el vestido vuelvo a repetir, salvo esa guirnalda, el vestido me gustó. No, estamos hablando del que tiene que ver con algo tuyo, eso estamos hablando. Bueno, hay un estilo marcado, pero... Es parecido. Pero a mí, bueno, yo soy inspirador. A mí me gusta esto, ¿por qué? ¿Qué correcciones hubieras hecho si sería un cosano, que el broche... No, yo lo hubiese hecho toda negra y solamente el broche en el costado, pero desestructurado, tipo explotado, no una guirnalda. Claro, no como una bocarra. Bueno, ya vamos a seguir analizando. Pero estaba divina, estilizada la palabra. Tucumán está viendo a la estrella que merecen. Tucumán está viendo una bomba estilizada. Está como para bajar de una carroza y caminar por Tucumán, ¿eh? Por el barrio, ¿cómo se llama? Por ser babuena. Tiene que ir por ser babuena. Tendrías que tocar este informe a la mañana vos, el estilizamiento de la bomba. Yo no sé ni qué programa estoy. Si vos querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 7.500 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que pagan las alajas como alajas. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-800-10-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Tengo en mis manos el sobre que tiene el nombre de la ganadora de la Champions de la Moda. Ahí, 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 ahí la letra que empieza. No viste nada, no viste nada. No, no vi nada, de verdad no vi nada. Vos viste una Z, no sé si empieza el apellido con la Z o si termina el apellido con la Z. Ambas actúan, la que está dentro, ¿actúa? Sí, 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 son actrices. Bueno, pero largalo, empieza con K o empieza con Lau. Las dos actúan, las dos actúan. La ganadora es actriz, entre otras cosas. Tienen muchos seguidores. La ganadora tiene muchos seguidores. La ganadora también está conduciendo un programa de televisión en este momento. Sí. Ah, qué pistas, qué... El pelo claro, la ganadora. ¿Ambas fueron co-conductoras en algún momento? Ambas fueron co-conductoras en algún momento. ¿Ambas son conductoras actualmente? Lo acabo de decir. Sí, no, pero quiero refrescarlo. Tete Custaro. No, Tete Custaro. Yo te digo... Tete Custaro no había clasificado. No, pero... Debería. Las dos clasificadas. Bueno, en minutos nada más el nombre de la persona ganadora de la Champions de la Moda. Qué nervios. A la final llegaron Karina Sampini y Laurita Fernández. Karina, Laurita. Laurita, Karita. ¿Eh? Y estuvieron votando ustedes hasta las 2 de la tarde. Yo voté. ¿Vos votaste? Sí, voté. Hasta las 2 de la tarde cerramos. En la puerta del canal hay una guerra de burbujas de jabón entre las hinchadas. En la puerta del canal estábamos en mi jardín. Dios mío. Yo entré... Bueno, una cámara, por favor. Pide derecho a réplica. Porque se siente muy dolida. Nunca pensó que la traición podría venir asociada al nombre de Fabián Medina. Fabiana te dijeron. Solo voy a decir... Atrevida. Ya también va. Fabiana te dijeron. Solo voy a decir una cosa. Entré y salí por otro lugar del canal. ¿Pero qué pasó? Fabián, explícame porque no entiendo. Y tu amiga, a la amiga, a Bob y Jardina, la eligió como lo peor del fin de semana. ¿Qué es que hay de malo? Una vez pues esta pelota... Ah, pero para, me parece que salpicó para todos lados, ¿eh? A todos nos importa. No, yo me la agarro, ¿eh? A todas esas seguidoras seguramente se ven vestir igual que ellas. A mí que no me busquen, ¿eh? Estuvo buscando... Hasta llegó a buscar imágenes mías del show creativo que han sido Juan Gugis y ella ganando un certamen. Uy, mi amor, solo estamos ante una mujer dolida. Me está intentando carpetear. No hay nada peor que una mujer dolida. Vamos a ver si le damos el derecho a réplica en minutos nada más. ¿Va a hablar encima? Vamos a ver si le damos el derecho a réplica. Antes, este domingo no es el próximo, que justo coincide con el cumpleaños de Fabián Medina Flores, por eso nos acordamos que es el domingo 18. No vas a ver si le damos el cumpleaños de Fabián Medina Flores. Hoy no quiere trabajar hoy, pero hoy no quiere trabajar. No, dice que hoy estoy a reglamento, me dijo a mí. ¿Le quiere hacer cumpleaños? Ah, franquitos, feliz cumpleaños. Ah, no sé, ¿en serio? Cumpleaños y a los niños también le mandamos un gran abrazo. Bueno, y a todos los que cumpleaños un día como hoy, también. Un abrazo muy, pero muy grande. Lo importante que tienen que saber es que el 13 es mi cumpleaños. Lima 1261. El 13 es mi cumpleaños. Lima 1261. Esa es la cosa que... Mirá, con todos los cumpleaños... No, no, no. Que le digo, tenés la piel briciosa. Bombito. Tenés la piel bombito. Los cosano tips pensando en el Día de la Madre. Bueno, pensando justamente en el Día de la Madre, hoy traje para que los maridos, los hijos, quienes quieran regalarles... Hermanos, hermanos, hermanas. Los hermanos, hermanas, quien quiera. Y traje para... ¿El hermano es de regalarle ropa así alta costada a las hermanas? Mi hermano para el Día del Amigo me regala. Y es mi hermano, además de mi amigo. Pero bueno. Eso es lo que pensás vos. Bueno. Bueno, y traje para todo tipo de madres. Para una madre joven, una madre más señora, una madre que es clásica, una madre más atrevida. Así que empezamos. Canchera, más niña. Empezamos con una madre juvenil, canchera. Bueno, y no el género, claro. Y en el verano. Muy joven. Muy juvenil. Muy provocativa. No, porque un enterito, mirá, un enterito de short. Pampita. Para irse a la playa. Jovencita, bonito. Este para Pampita. No, pero para la playa es mucho. No, es un supergénero. Claro, para la playa. A la playa. El día que vaya a la playa o bebé vestido de novia. Para la playa. A la playa. No, me quedé pensando. Una seda natural. Qué accesible es la ropa para ir a la playa. Déjenme terminar, para un after party. Muy bien. Está bien. Está bien. Un enterito que es en pura seda natural. Es hermoso. Y lo que tiene de original es que tiene esta faja sobrepuesta, obviamente, en color fluo, que es algo que... Es rígida la faja, ¿no? Rígida. Muy linda. Y viene en varios colores. O sea, que podés comprar el combo de tres fajas y vas cambiando el enterito. ¡Mierda, qué bien! Muy linda. Verde fluo, naranja fluo. Ah, ok. Verde fluo, naranja fluo y ese color. Y amarillo. Claro. Y bueno, es un enterito muy canchero. ¿Te gustó amarillo también? Pueden ser cuatro, ¿eh? Pueden ser cuatro. Cuatro también. Y depende, ¿viste? Todo depende. Me parece que ese enterizo se va a la peña este domingo. Claro. Mirá. Sí, cómo no. ¿Entra? Pero, por supuesto. Se va a la peña este domingo. Se va a la peña este domingo. Sí. Se va de jodado. Este es mi colección, ¿eh? Acá en la jaula de la moda, ¿eh? Bueno, seguimos. Para una madre muy canchera. Por ejemplo, muy bien lo que dijo. Puede ser para Pampita, se viaja en mí. O para Jessica Cina. Seguimos con una mamá más convencional, por ahí clásica. Una mamá empresaria, una mamá abogada, una mamá escribana. Muy lindo también. Que necesita un buen taller para ir a trabajar. Y yo acá lo presento. Esto no sé si es el ruido que hizo anoche en el desfile. Porque la verdad, lo digo en serio. No hay propuestas de Deming Couture así tan arregladas. Bueno, una falda de cintura alta. Una chaqueta sastre. Con todos los botones en oro y pespunteada en oro. Es un body, eso es lo que quiero mostrar. Y eso es lo que quiero mostrar, lo original. Miren lo que es este body. Muy hermoso. ¿Body cosano? Un body cosano. ¿Cómo es la espalda, Claudio, el body? Ahora lo voy a mostrar. En un encaje rebroadé que está totalmente recortado a mano. Conservando transparencias. Y miren qué sexy el escote de la espalda. Súper lindo. O sea, que este body después, con un pantalón, con una falda larga, con una falda de seda, te puede ser una fiesta. No, todo por separado lo usás. La falda con una remé, todo por separado lo usás. Lo podés usar todo por separado. Claro, obvio. Bueno, seguimos con una mamá por ahí un poco más clásica. Me encanta. Esas que son bien clásicas, que le gustan estar vestidas como muy finas. Yo me vestiría así. Bueno, este lo pensé, ¿ves? Como para una mamá tipo Fabián Medina. El color es lindo también. Una mamá tipo Fabián Medina. Mirá que te pueden tocar madres, pero una madre como Fabián Medina. Qué complicado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, estricta, severa. Bueno, en un color bisón, un color, te diría que es un color crudo, más que un bisón. Muy delicado el color. Un vestido tipo Genisier, que están de última moda. Es divino. Todo con botones dorados, la gran hebilla de Claudio Cozano. Y bueno, un vestido muy sentador. Yo acá lo propongo sobre la rodilla, pero después la cliente elige si le quiere más corto. Lo puede subir, no, así, que lo lleven así que sí es lindo. Pero bueno, muy molino. Ivana Trump ya lo quiere. Sí, divino. Y bueno, con bolsillos, una propuesta muy, muy, muy delicada. Y terminamos para, ¿viste? Por ahí empiecen a pensar cuando vengan la fiesta, los cócteles. Para una mamá que quiere estar sexy, por ahí que no le gusten los bordados. Un enterito de pantalón muy ancho. Miren lo que es la amplitud de este pantalón. A partir de cómodo. Es una seda natural. Cómodo. Cómodo, canchero, flojo, flojo. Y tiene un body también, todo en point de spring, que tiene todo el vipiú recortado haciendo dibujo a mano. O sea que es un vestido, esto lo usás eterno. Fiesta, cóctel, invierno, verano, no tiene temporada. O sea que vayan preparándose para hacerle buenos regalos para el Día de la Madre. Vamos, pónganse las pilas. Muy bien. Me lo pongo que va a haber descuentos. Va a haber descuentos. Si compramos de uno. No, 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 estoy bromeando. Va a haber precios especiales. Va a haber descuentos. En este momento todo el mundo. Para la aula de la moda. Claro, yo estoy en la tienda y si es el taller, lo compras y te lo llevas automáticamente. Lo llevas perfecto y si no se hace a medida. Ok, perfecto. En realidad es ropa, si bien es un pret-aporte, es muy arreglado. Entonces, generalmente se hace a medida. Bien. Bueno, tengo el nombre de la persona ganadora de la Champions de la Moda. A ver si la disto... Mirá que las zampiñitas son... Estuvo muy cambiante a último momento. Las tendencias iban cambiando, ganaban por un punto, bajaban por un punto, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y dijimos, a las 14 se corta todo. Y me parece que hubo una estrategia de... Ay, perdimos, perdimos, perdimos. Y 14... Ah, bueno, esa, claro. Hicieron el desembarco en Normandía. ¿Pero vos qué decís? ¿La de la Llorona? Ayer. ¿Ves a la estrategia de la Llorona? Ayer, si no eran al aire las dos, la que ganó. ¿Estuvo al aire ayer? Obvio. Y las dos están al aire. ¿Son las dos conductoras de Canal 13? Sí. Sí. En minutos nada más. Y tenemos un derecho a réplica de una situación muy incómoda que hemos venido a hacer. Ay, no me interesa nada. Por culpa de Fabián. Aburrida es la casa. ¿Qué pasa con Fabián? ¿Ustedes no tienen en cuenta esto de que cuando ustedes levantan y deciden... ¡Ah! Deja de ser Fabián y pasan a ser los de la jaula. No, pero aparte es algo que no me gusta, esta cosa que tiene de piquetera. Tengo amenazas, tengo cosas para ustedes. Lo que pasa es que cuando trasciende que es la jaula, empieza la devolución hacia la jaula. Pero acá, patoteras, no. Acá patoteras, no. La patotera te quita la elegancia. Vamos a ver, entonces. Bien, bien. Patotera, pero bien maquillada. Poco femenina. Mis amigos de ID Makeup te traen una propuesta increíble. Si querés ser revendedora, bueno, podés comenzar a ID Makeup realizando una compra desde la plataforma online, manejando tus tiempos y generando tu emprendimiento propio. Comunicate a info arroba idmakeup.com si querés más información. Y recordá que esta temporada lo que se puso de moda son los ojos. ¿Por qué? Y porque con el cubrebocas prácticamente lo único que vemos es la mirada. Entonces la recomendación es la máscara waterproof de ID Makeup que te deja una mirada increíble y es hipoalergénica como el resto de los productos de ID Makeup. Conseguirla a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país y también en Uruguay y en Paraguay. Maquilla tus pestañas con la nueva máscara waterproof de ID Makeup. Contiene una fórmula prueba de agua y es hipoalergénica. Genera efecto lifting. Las curvas densifica y eleva al máximo. ¿Es Laurita o es Zampini? ¿Es Laurita o es Zampini? A mí me quedó claro eso. ¿Es Laurita o es Zampini? Una de las dos es la que gana. Una de las dos es la que gana. Es la gran final. ¿Pero quién será? Porque acá es un duelo entre ellas por su look y entre las cientos de miles de seguidoras que no se lo toman esto a la ligera. Porque no es que compiten Laura contra Karina. Acá hay dos batallas. Compite el combo. El combo que son fuertes. El laurismo contra el carinismo. Y el laurismo es fuerte, ¿eh? Otra que el macrismo contra el que dice ahí. Y las Zampinitas te asesinan. Pero tremendo. Se están citando la 9 de julio y se va a armar. Bueno, esperemos que no se arme porque en minutos voy a develar quién es y ya está. Ahí no hay tutía, no hay veedores, no hay impugno a la elección. No, la elección era por Twitter. Andá a reclamarle a Robayac si no te gusta el resultado de la elección. ¿Le vas a dar aire a la que viene? Vamos a ver un informe. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque se la veía mal. ¿Se podía haber evitado? Se podía haber evitado. Y obvio. ¿Hay un responsable en todo esto? Hay un responsable en todo esto. El tema es, ¿es ella la responsable o es él el responsable? No, por favor. Me llamaron varios traumatólogos. No, veamos por favor lo sucedido en la jaula de la moda. Estate vos, atrevidos. Pero peor, por favor, todavía. Es pirulito. ¿Sabés qué? Vos en tu Instagram brillabas y diste todo. Pero cuando salí. Pero en cámara fuiste la peor vestida, Momillardina. No, le puedes. Lo lamento. Enredada con una cortina la alargaron al aire igual. No importa que esté llamando. Dice que está llamando y que me han dado desesperada. Le lamento. No puedo más. No puedo más de la risa, gorda. Te juro, lo único bueno es que a partir de esto me voy a poner a llorar de lo amargada que estoy. Voy a bajar unos kilitos. Ok, arranca mi venganza. Agárrense la jaula de la moda y ustedes tres. La caba, la caprarola, todas. No les tengo miedo. Arranca ahora mi descargo. Es de mala educación levantarse del programa e irse, pero lo voy a abandonar. Y esto es causado por vos, que sos un desastre como te vestiste. Y claramente lo que tenés puesto no te favorece. No, hay una campaña de desprestigio contra momi. Burlando, necesito ya una carta de documento para los cuatro siniestros de la jaula de la moda. Sí, Horacio Cava, que el rey del Twitter. Mi amor. Mariano Caprarola, que lo conocí bailando, no pegaba un paso, no embocaba una. Claudito Cosano. Culo para arriba, en el canasto buscando la oferta. No sabes lo que era. Me daba miedo todo doblado, casi metido adentro del canasto. Tremendo. Bueno, y Fabián Medina Flores entrenaba a la mañana. Imagínate tú lo que era eso. Dos paquetes de galletitas en cada bolsillo. No hacía nada. Y me vienen a decir a mí que tenía una cortina. Pero por favor. Avísame si no llamó a Rosenfeld. ¡Ay, a Rosenfeld, que es mi clienta! ¡Ay, es mi amiga la Rosenfeld! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! Estoy descompensado, momi y jardino. Puedo poder hacer un descargo, porque yo no estaba. Me hizo partícipe. Pero porque yo no decía nada. Perdóname, mi amor. Formás parte de esto. A mí en las tiendas de Miami, en la vístela de la medusa, me atienden con nombre y apellido. Así que que no revuelvo los canastros. Carísima. La cosano. La cosano. Así, mi amor. La cosano. Voy a venir a cosano. La cava. La cava. ¿Te verás como mina? La cava. Se confundió. La cava. No, no, no. No verás. El rey del Twitter, pero como despectivo. ¿Despectivo? Sí, no, no. Fue como burlón. Y ahora es de venido a reír del Twitter. Claro, porque lo que funciona es TikTok, vos quedaste ahí. Ella porque, además ella, que la hija, Juli Castro, tiene el doble, tiene casi 400.000 seguidores, tu hija. No, a mí lo que me durió. Vamos a dejar de treparte de los adolescentes. A ver, vamos a darle apertura a esta comunicación. No sé cuánto va a durar, no sé si va a tener derecho a réplica. Hola, ¿estará con filtro en el live? ¿Está usted ahí? ¿Estará con filtro? Se ríe. Perdón. Mi amor, por no llorar, reír. No puedo creer. Esos cuatro siniestros ahí, que encima no los puedo ver. ¿Cómo los cuatro siniestros? Eso ya me pone de balcón. ¿Cómo los cuatro fantásticos? Estoy a esto de abandonar el móvil. Quiero que lo sepan. Pará, pará, pará. Primero te voy a dar motivos para que te levantes del móvil. No tuvo ganas de peinarse ni de maquillarse, parece. ¿Por qué me involucra a mí al nombre de la cava y al señor Lacosano? Si yo no estaba. Si los responsables de los dichos fueron la Medina Flores y la Caprarola. No, pero son todos una mafia, porque ustedes como que se complementan. Bueno, eso tenés razón, pero bueno. Es una congelada que están en todos. ¿Se complementan o se complotan? Todos. Se complementan, se complotan. Vos que sos como la Susana Jiménez que reemplazas a Andino, a Fabián, a todas las rubias. Te está tratando de teñida. De teñida. De teñida. De rubio nórdico. De rubio nórdico. Nuestro conductor es rubio nórdico, mi amor, que es un color de pelo que no existe. Y la parte, ¿sabés qué? Nara que ver lo que te pusiste el otro día. Nara que ver. Nara que ver. Nara que ver. Nara que ver lo que te tenías puesto. Ojalá Nara esté mirando esta imagen. No, ni Nara se pone eso. Mirá que Nara se viste mal. Enganchaste un telón del dorado. ¿Qué pasó? Mirá que Nara no enganche un look, pero mi amor, ¿qué pasó? Déjenla hablar. Déjenla hablar cinco o seis segundos. Ya que se peinó y maquilló. Más respeto que fui a una chica show creativo donde también, ahí Horacio, el color estaba medio caoba. No se lo veía. Era más joven, no tenía canas. No tenía canas. Seguida te dice. Ahora voy a explicar el color. No sé si está el... Típico de secretaria. Había que le diera un poco briso ahí. Sí, sí. Quiero decir una cosa. No es responsabilidad mía. Tengo una asesora de imagen. ¡Bueno! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Ay, bueno! Más que nada, recolectora de ropa. ¡Prendé la fuego, mi amor! ¡Prendé la fuego! ¡Ya le entregaste de pies y más! ¡Le solicita trabajo para un... Bueno, punto número uno, Anto Cúcolo, quien me arma todos los looks. Me pareció fantástico. ¿Quién Cúcola conoce? No, bueno, le pareció fantástico a él. ¿Quién Cúcola conoce? Mi amor, mi amor, mi amor, escúchame. A vos te salva que sos hermosa de cara, pero ubicate. A mí me nombran con... Me llaman por nombre y apellido en las tiendas. Perdóname. La Cosano. La Cosano. Te vi en Miami entrando a los sogras. Así yo dije, este hombre se va a quebrar. No, mi amor, yo voy a la parte mía y pide el sogras. Dale, Cosano, te conocemos, te conocemos, dale. Bueno, mami, te vamos a estar mirando este fin de semana. ¿De qué se va a disfrazar el próximo sábado? No, 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 no es disfrazar. Vamos a estar prestando atención a cómo te vestís y tenés la posibilidad de salir adelante. De salir de este mal trago. Te lo pido, por favor. Le voy a dedicar el look a ustedes. Tengo mucho material de Fabián Medina Flores. No me busquen porque me van a encontrar. Lo conozco a Fabián a la mañana. O sea, está bravo el asunto. Así que no me hagan hablar. Perfecto. Está todo dicho. Esto continuará el próximo sábado. Y vamos a ver si te las merecedora de que te purguemos la condena y te demos la provecho. Nada que ver esta piba, ¿eh? Nada que ver. Mami, te mandamos un beso grande y hasta el sábado estaremos todos ahí con todos los ojos concentrados en tu ropa. Si quiere parecer a Daniela Loli, me parece. Lo que es la desesperación de una mujer porque ella, ¿sabés qué? Le soltó la mano. Viste, Cristian Rey, estilista de Cristina Siciliana y Julieta Neir Calvo. De las número uno. ¿Qué te dijo? Escucha. Ah, ¿te mandó audio? Pará, pará, pará. No lo pongas ahora. No, no, la quiero matar. Esta primavera, verano, vieron todo lo lindo que tiene Van Llan. Es maravillosa la colección que ha preparado. Bueno, para el mes de la madre, Van Llan también lanza una línea blanca que es increíble de vestidos, blusas y camisas en todos los talles. Está genial. Tienen que conocerla. Hace poco, ¿recuerdan? Lanzó la línea cápsula de Spandex a muy buenos precios. Divina. Es importantísimo. Y esto tienen que tenerlo en cuenta emprendedores y mayoristas. Van Llan te da muchas oportunidades vendiendo los artículos directos de fábrica. Y a los que quieren hacer un lindo regalo para el Día de la Madre, obvio, aprovechen. Te comunican a través de las redes o WhatsApp y coordinan para que todo llegue a tu casa. La primavera está en Van Llan. Aprovecha las oportunidades. Ahí tenés todas las formas de comunicarte. ¿Qué te dijo? Mirá, Flor Viña. Sí, todas las número uno. Liliana, todas. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Pará, aguantame, aguantame. En el próximo bloque vamos a saber. Vente. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Y la ganadora de la Champions de la Moda del mes de septiembre, Laurita Fernández. Karina Zampini. Karina Zampini, Laurita Fernández. Hasta ayer que terminó el programa, estaban separadas solamente por un punto. ¡Ay, Dios! Por un punto y apenas... Eso te se va más. Ahí, adentro. Bueno, si querés saber cómo terminó todo esto, bancame que volvamos de la pausa. Disfrutá mientras tanto de la colección de Mirta Armé. ¡Suscríbete al canal! Karina, Laurita, Laurita o Karina en el próximo bloque. No, 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 no. Por ahí lo digo ahora en este bloque. ¿Quién es la campeona? ¿Quién se lleva el título de la campeona del mes de septiembre? La mejor vestida de la televisión argentina según el voto en Twitter. Tengo hambre. ¿Tenés hambre? Mucho. Lo mejor que podés comer ahora o en cualquier momento, en cualquier momento del día, son las esquizadas tostadas de arroz molinos del bosque que son bárbaras, son geniales, son riquísimas. Son libres de gluten, livianas, naturales, crocantes. Son ideales para vidas equilibradas y saludables. Aptas para celíacos. Los podés encontrar en los mejores supermercados del país. Sabor clásico, light, sin sal, dulce y chocolate. Lo importante es que van con todo. En el desayuno, en la merienda, en la cena, hasta en el postre. Hoy vamos a ver cuál es la creación del señor Claudio Cozano. Es una marca de productos Cariló. Y en las redes sociales vas a encontrar ideas, recetas y tips. Lo importante, acuérdate que las tostadas molinos del bosque van con todo. Y las encuentras en Uruguay y Paraguay. Gracias, productos Cariló. La receta del señor Cozano es... Tienen que probarla porque te digo que es genial. Tapita de... A mí me gustan las de chocolate. Sí, son muy ricas. Sí. Cazán creme. Yo le pongo un poquito de edulcorante. Entonces queda como crema saltillí. Un poquito de edulcorante. Saltillitas cortadas en rodajitas. Mermelada, a mí me gusta de naranja. Diet. Sí. Otra tapita, 10 minutos al freezer y un tecuto que te queda así. Bocato de cardinales. Muy bien. Te queda como un alfajor helado. Vamos a probarlo entonces. Señor... Todos sabemos quién es Cristian Rey. Sí, me lo quiero en las estrellas. Me lo quiero en las estrellas. Viña Griselda Siciliana y las peina a todas. A todas. Es que cuando veía a Momi me daba mucha pena porque veía a una mujer desesperada. Cómo le sueltan la mano. Si no, imagínate y escuchá lo que dice el ex estilista de Momi Yardina. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Cristian Rey. Quiero dejar en claro que ese peinado con esa cola de caballo de plástico canicalón no se lo hice yo. Nada, quiero aclarar eso porque ayer se nombró que como que la había peinado yo o algo parecido. Había en redes. Pero quiero decir que esa fue decisión de Momi. ¿Viste que a Momi la agarran esos ataques de vedette todavía? Bailadina. Y ese juro que ese canicalón, baratito, no se lo puse yo. Baratito. Y solo tengo que decir esto. Están saltando de la nave, ¿eh? Cómo te estás vengando, ¿eh? Hashtag vengación. Bailarinas. Ahí las tienen. Tara Wells, la vengadora. Disfruten nada. La vengadora, Tara. Y te quiero agregar una denuncia más y con esto cierro porque no quiero hablar nunca más de Momi. Eso fue robado a otra también bailarina, Lourdes Sánchez, ese pedazo de canicalón. Besitos, bailarinas. ¡Lulú! Salíamos de aquí, por favor. Calmémosse. Después se sumó otra. Ahora viene Lourdes. Está creciendo eso. El Arriero Cueros. Es una empresa que tiene más de 20 años dedicada a la fabricación de artículos de cuero, carteras, mochilas, delantales, muchos productos más. Tiene venta online, envío puerta a puerta a todo el país y también al exterior del país. Es un gran regalo para hacer, ¿eh? En Instagram, en Facebook, los encontrás como El Arriero Cueros. El WhatsApp es 1144457156. El Arriero. Unos productos maravillosos y una calidad increíble. Qué lindo. Nada, estresado con todo este kilo mochil. Se te van a maltizar las flores que te quedan llenas. Pero viste lo que son esos guetos tan fuertes, ¿no? Esto continúa. Esto continúa. Ah, porque ahora aparece la otra robada, el otro peluquero. No paran más. Ustedes, cálmense. Hoy me voy a tener que cortar el pelo porque me está quejando. Vos no necesitas canicalón, una cola de caballo. Está muy largo el pelo. Te da para una colita ya. Medio recogido. La vincha. No, te lo pido, por favor. La vincha. ¿Dónde es la vincha? Hay una vincha. Me tengo que poner. No, cara de huevo. Para maquillarte sí. Y sabes que yo me sumaría. No, porque estás así. Pero para maquillarte sí ponete vincha. Porque vos tenés que tener el pelo tan claro. No, maquillarte. A mí me gusta. Cuando tengo el pelo, lo cuido diariamente. Es importante para mí. Seguro para vos también. Es importante tu pelo. Y a la hora de prevenir la caída o de recuperar el pelo, te recomiendo ir a Gea Recovery, que es líder en medicina capilar. Tienen 25 años de experiencia. 35 clínicas en Latinoamérica. Estás hablando con los número uno, los que saben bocha. Hablando de la bocha. Puedes hacer una consulta online con los mejores profesionales y ellos te van a indicar cuál es el tratamiento indicado para vos. Porque no hay un solo tratamiento. Uy, me tengo que hacer. No, no, no. Hay un montón de tratamientos indicados para cada necesidad. Cada necesidad. Entonces, entra a gearecovery.com.ar. Sacá tu turno online y recuperá tu pelo hoy. Evita que se siga cayendo. Segundo que perdés, pelo que se cae. Y, por suerte, en Gea Recovery te ayudan a recuperar ese maravilloso pelo que tanto, tanto querés. Recuperar el pelo, anda a lo seguro. Bueno. ¿La señora Vero Peluquera ya no te corta? No. Que te corte. Nevermore. Desde el día que... Igual dice que... Ah, sí. No digas nada. Y otra que le soltó la mano. Otra estilista que le soltó la mano. La señora Peluquero Vero. No me va a hacer así. Te soltó la mano, bebé. Este es un planeta. Por favor, chicos. Yo estoy para cosas mucho más importantes. Como, por ejemplo, para mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Carmelo. Estoy co-creando con Carmelo. Ah. Estoy co-creando. Cerebro se empuga. ¿Nombre? Estoy co-creando. Mirá. Estas botas. Calu Rivero. Jessica. Jessica Martín. Son alucinantes. Le dije a Carmelo. Carmelo, ¿qué onda si hacemos? Una es así, pero negras. Con un tratamiento muy especial. Me dijo, hecho. Esta semana te la llevo. Así que prepárense. Ponle el logo albanizado. A ver si le vamos a sumpar cada uno. Somos del equipo. No, a mí me hace solamente 45 y solamente 45. Sí, yo calzo 45. No, a vos que haces 42 y te gusta hacer zapatos grandes. Tienes que hacerle la suela de un color. Como a Tiago, como a Tiago que le quedan grandes los zapatos y no los puedo usar. Color cabal, la suela. Un gran abrazo es lo mejor. Trayectoria, innovación, diseño italiano. Carmelo, de Pasotti, Pasotti. La Orma de Greskelli no se toca. Sí, la Orma. En el próximo bloque. ¿Qué tenés? ¡The Champions! Decí la hora. Hay gente agolpada fuera del estudio. ¿Quién será? ¿Será Laurita o será Carinita? Las están rociando con alcohol a todas las... No, no es fuerte lo que estás diciendo. No, pero para... ¿Y por qué hay apuntes de la municipalidad? Están muy cerca todas. Estamos intentando que mantengan la distancia prudencial porque están desesperadas por saber... Porque hay mucha paranoia de... ¡Eh! ¿Por qué van a cambiar el resultado? No, no, no. Acá no se cambia ningún resultado. Yo salgo con un matafuego por la duda. Se corta la votación y hay un montón que dijeron... ¡Ay! Yo tengo captura de pantalla, tengo captura de pantalla, captura de pantalla. Bueno. La votación está acá. ¿Tienes saber quién ganó? ¿Quién es la campeona de la Champions de la Moda? Me tiene loco esto. Ahora, cuando hablamos de la pausa, te lo cuento. ¡Ay, Dios! Muy bien, bueno, ahora me voy a ir a cortar el pelo. ¡Bravo! Muy bien. Rapado, rapado, rapado. No, 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 ¿qué rapado? No hagas nada. Me voy a dejar largo. No hagas nada. No hagas nada. Un toque, un toquecito, nada más. ¿Puedo? En otra, en otro estudio. Sí, no hagas nada. No, rapado. Voy a ir a... ¿A dónde? A Sir Fausto voy a ir a cortarme el pelo. Perfecto. ¿Qué? ¿Tienen peluquería también o lo puedo creer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Entonces yo voy. ¡Ay, te encanta! No te muevas mucho. ¿Qué vas a ver? ¿Qué te gusta en la bocha? Ay, perdóname. Sí, lo tienen que cortar igual. Pará, que por culpa tuya en Instagram están de decir, estamos esperando el cambio de cosas. Dale, ya te voy a hacer crecer el flequillo a vos, ¿eh? Bueno. Sir Fausto es fabricante nacional de fritos cosméticos naturales. Tiene todo para el look del hombre. Podés encontrar jambú para el pelo, para la barba, aceras para el pelo y barba, tónicos, gel. También ropa de cuero, como la campera que tengo en el día de hoy. Bolsos, mochila, todo de primerísima calidad. Billeteras, cinturones. Podés encontrar los tragos de la línea exclusiva Origins. Y entra a la página web, que es sirfausto.com. Vas a ver todo, todo, todo. Si te gusta algo, lo cargas en el carrito de compras, lo pagás y te lo mandan para tu casa. Así de sencillo. En su cuenta de Instagram, tenés un montón de tendencias que tienen que ver con la coctelería, con la barbería, con el pelo, con el estilo de vida. Entonces, aprovecha y tenés en un tipo 2021. Aprovecha, o cambia a tu marido, modernízalo. Ya tenés modelo 2021 en sirfausto.com. Y mi recomendación es que descubran esta nueva línea, que es Pure, que complementa toda la línea extensa de productos de Sir Fausto, pero súper completa, porque tiene que ver con el pelo y tiene que ver también con la piel de la cara y del cuerpo. Ok, bueno, llegó el momento de develar... Ay, no, por favor. Ay, Dios mío. ¡Champión! No te levantes igual. Muy pareja. No vine. No viniste, soy. Muy pareja. Están muy dispersos hoy. Muy pareja. Yo hice un programa y yo hice un otro. Muy pareja. Están nerviosos. Muy pareja la cuestión. Hasta último momento estaba para cualquiera de las dos. ¿Hay porcentaje ahí? Lo vamos a develar, el porcentaje, pero la campeona del mes de septiembre de la Champions de la Moda, por elección del público, es... No, no, no. No te muevas, Fabiana. No se saca... ¡Carinosa! Doblente para Karina, que ganó el mes de agosto el reducido. Y Serratis, mirá vos, cómo dio vuelta la elección y termina imponiéndose con un 52% contra el 48% de Laurita. Muy parejo hasta último momento. Ayer había una fracción a las ideas, pero hoy la votación se dio vuelta. Miles de votos, no sé cuántos miles de votos hubo. Que no sé lo que son las zampinitas. No, las zampinitas, pero si no proponen algo, se lo proponen. Así que Karina Sampini es la ganadora de la Champions de la Moda, la mujer más elegante según la red social del mes de septiembre de las celebridades que llevan moda a la televisión argentina. Así que desde acá un gran aplauso para Karina y un aplauso para Laurita también, que ha sido la subcampeona. No, ¿quién se acuerda? Sí, sí, hemos sido subcampeones mundial también y a mucha honra. ¿Cómo lo toma la cámara? Siempre Fabián me gusta mucho. Porque yo voté por Zampin, ¿te acordás que vos me dice? ¿Vos sabés por qué Zampin es la campeona? ¿Por qué? Porque es cosa mezcla, mi amor. ¡Ay, cosas mezclas! ¡Ubícate! Te veías en un especial. Volvemos mañana. ¿Se vienen los Juegos de la Moda? Se vienen. ¿Próximamente los Juegos de la Moda? Embarradas. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos llegado. Que lo pasen lindo. Mídense mucho. Chau. Las Embarradas de la Moda. Las Embarradas de la Moda.